Casi la sabe bastante lo vencido Yo soy Maribella Que sean bienvenidos a Maribella En mi video anterior El tag de la caja del club Dejaron muchos comentarios Si no te gusta la caja Regálasela otro Pobrecitos y delicaditos Definitivamente Los mierdesolanos son unas plagas ¿Quién te enseñó a maquillarte? El guasón Debería ser un curso de maquillaje Definitivamente las venezolanas Solo sirven para mayúsculas Sin duda unos comentarios Muy productivos Gracias a todos aquellos que comentan Y dentro de todos esos comentarios Encontré muchas inquietudes Que espero poder aclarar en este video Entonces ¿Qué es el Comité Local De Abastecimiento y Producción? Mejor conocido como el CLACLA El CLAC es una forma de abastecimiento Y distribución de los alimentos A los hogares venezolanos Mediante los llamados Consejos Comunales Que son una forma de organización Creada dentro de las comunidades Que sirven como intermediarios Entre el Estado y la comunidad Los consejos comunales Dentro de su comunidad Realizan un censo Realizan un censo y en este censo Eligen a un responsable de cada familia Quien va a recibir la bolsa o la caja del CLAC Es decir, con la implementación del CLAC Nos iban a ahorrar Ir al supermercado a hacer cola Con esto se pretendía evitar La reventa de productos A precios estratosféricos Dentro de los consejos comunales Hay un encargado por cada calle Que es aquella persona Que te toca la puerta de tu casa Y te informa cuánto costará En esa oportunidad El combo de alimentos Y cuántos nanosegundos tienes Para conseguir el dinero en efectivo Aquí normalmente avisan A las 6 de la tarde Que para las 7 de la mañana Del día siguiente Debes tener el dinero De lo contrario Usted vaya a llorar para el valle Yo a veces pienso En mi mente retorcida Que ellos lo hacen como a propósito Para que uno no cumbre Aún sabiendo que aquí los cajeros automáticos Funcionan a ciertas horas del día Y si vas por taquilla Te dan unas migajas de tu dinero Pero eso podría ser material Para otro video Luego de que los consejos comunales Recolectan todo el dinero Van y lo depositan Y con el comprobante Se van a la alcaldía Y retiran todos los alimentos Que van a abastecer la comunidad El CLAC O sea, el combo de alimentos Está conformado por Harina de maíz precocida Azúcar Aceite Pasta Arroz Entre otros alimentos Que normalmente no se encuentran En los anaqueles De los supermercados venezolanos El CLAC No siempre trae los mismos productos A veces se pueden repetir Como la harina El arroz La pasta Pero no siempre son los mismos productos El CLAC llega a todos los vecinos Por igual Por ejemplo Si aquí viven 10 personas Y aquí al lado viven 2 personas Nos va a llegar el mismo combo de alimentos Y en este punto Es necesario decir Que a veces llega incompleto Pero no se trata de que vivan más o menos personas en una casa Es que simplemente los productos Se pierden mágicamente en el camino Y tú preguntas Y nadie sabe Y nadie supo ¿Dónde están perros? El CLAC está constituido por la bolsa del CLAC Que son productos nacionales Donde todos los productos vienen metidos en una bolsa Nosotros debemos pagar obviamente los productos a precio regulado La bolsa donde nos van a meter los productos Y el transporte que desde la alcaldía va a traer los productos a la comunidad Y con la llegada de los productos mexicanos El CLAC pasó a tener otra modalidad Que es La caja del CLAC Que son productos mexicanos O bueno Era Porque al parecer México suspendió la venta de alimentos a Venezuela Según estaba previsto que el CLAC llegara a las comunidades cada 15 días Es decir Cada 15 días íbamos a tener nuestro combo de alimentos Y por ende no íbamos a tener que ir a hacer cola Ni comprar productos a precio estratosféricos Pero aquí específicamente El CLAC llega de 3 a 4 meses La bolsa del CLAC llegó hace como 4 meses aquí en mi comunidad Y costaba 22.300 bolívares Esa bolsa lo que pude llegar a ver estaba bastante resuelta Nosotros no la compramos por pequeñeces Y hace 8 días nos llegó la caja del CLAC Que nos costó 10.700 bolívares Es decir, ni siquiera la mitad de lo que costó la bolsa del CLAC hace como 4 meses A diferencia de la bolsa no nos cobran la caja De verdad no sé por qué Quiero contarte que entre la primera caja del CLAC Que fue el video el tag de la caja del CLAC Y esta que es la segunda caja que recibimos Hay unos avances muy notables Por ejemplo, antes el nombre era CLAC Y ahora es CLAC Con ese al final Comité local de abastecimiento y producción socialista Además del logo y letras a color Y sin la cara de Chávez y Maduro Pero lo más notable de esta segunda caja del CLAC Que he recibido Fueron los productos vencidos Si escuchaste bien Productos vencidos Pasados de la fecha Aquí tenemos lo primero La harina de maíz precocida que se llama maiza Esto se venció el 7 de este mes A nosotros la caja nos llegó el 8 de este mes Es decir, tenía un día de vencida Como pueden notar No la comimos Pero a mi sobrinito de 3 años Por seguridad No le dimos Mi papá dice que los productos tienen un mes Después de la fecha de vencimiento Para que puedas ingerirlos No sé si será verdad o será mentira Pero igualmente no la comimos Y aquí estamos bien Y lo segundo Es esta mayonesa light Y esta se venció el día 9 Es decir, un día después Que nos entregaron la caja Igualmente voy a probar la mayonesa Porque si me sabe bastante lo vencido Además de la mayonesa También vino esta salsa de tomate Que es parecida en presentación a esta Y pues esta se venció el 13 El 13 de este mes Y esta se vence el 10 de mayo del año que viene Y en esta caja Si nos llegaron dos leches Creo que si escucharon mis súplicas del video anterior Y nos llegó esta que se llama Soy más Es de 500 gramos Es decir, nos llegó el kilito de leche Y en cuanto a la duración Pues va a depender de los productos Por ejemplo, nos llegaron estos dos aceites La vez pasada había llegado un solo aceite Y pues este ya se está acabando Y este está intacto Y todavía nos quedan atunes el dorado Lo que más rápido se acaba Es la harina de maíz precocida La pasta, el arroz, el azúcar Las carotas, los frijoles Y las lentejas Por ejemplo, la harina al tercer día Ya no existía De verdad que muchísimas gracias a México Y a todas las personas involucradas en el proceso Para que nosotros podamos recibir nuestra Caja de mis claves Y esto fue todo por este video Espero que te haya encantado Si fue así no olvides regalarme una manito arriba Y además puedes compartir este video Con todos tus amigos Recuerda que tengo redes sociales Y que me puedes encontrar en cualquiera de ellas Como Maripecha o Mar Estaré encantadísima de verte por allá Y si eres nuevo o nueva Te invito a que te suscribas a mi canal por aquí Para que no te pierdas ninguno de mis nuevos videos Nos vemos en la próxima ¡Gracias!